Hola mi amor, te estoy llamando porque quiero que le caiga Recibo una llamada en mi gata, me dice que le caiga Que le caiga y quiere conmigo Porque soy el hombre que le mete castigo Un hombre como yo Un hombre como yo Un hombre como yo Un hombre como yo Recibo una llamada a las dos de la mañana Es mi gata que me dice que me ama Que me extraña cuando se acueste en su cama Porque soy el chapaquito que la trata como una dama La noche ya cayó, ella me llamó por ahí conmigo